5. ¿Tiene dueño el corazón de la princesa Leonor? Los posibles pretendientes. Los medios de comunicación españoles están repletos de tías solteras que no quieren que la princesa Leonor se quede para vestir santos el resto de su vida. Parecen olvidar que la heredera tiene apenas 17 años y un largo recorrido hasta el trono. Sin embargo, se esmeran por armar listas de novios y pretendientes para su corazón que, por ahora, no tendría dueño. Mientras termina de cursar el segundo año del bachillerato internacional en el UWC Atlantic College de Gales, la princesa Leonor ya sabe que por delante la esperan acontecimientos que seguirán marcando su vida y su camino a la corona de España. Después de cumplir los 18 años, el 31 de octubre, la hija del rey Felipe ingresará a las tres academias militares y jurará lealtad a la bandera, a la Constitución y al rey, nada menos que ante el Congreso de los Diputados. Recién ahí la princesa Leonor estará en condiciones de estudiar una carrera universitaria, que todavía se mantiene en secreto, tal vez porque no lo ha definido. Algunos medios sostienen que seguiría los pasos de su padre, en derecho y en una institución pública. Pero retomando los intereses mediáticos, en los últimos días tomó relevancia un juego que inició una usuaria en Twitter, que se puso a analizar a las demás familias reales de Europa, para elaborar una lista de royals que podrían candidatearse para conquistar a la futura reina de España. En el primer puesto de la lista ubicaron a Félix de Dinamarca, hijo del príncipe Joaquín, que cumplirá 21 años y está en el octavo puesto del trono danés. Félix de Dinamarca 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 Félix de Dinamarca